Se da la partida con la velocidad extreme de TV Cable, es muy pareja, está luciendo adelante Kravitz, saca un cuerpo de ventaja por fuera, aparece Kifak, también al centro está Tiklio, a su lado corre por dentro Singe First, enseguida Policía, Oro Rojo, en el último lugar el Fisga, Kravitz adelante ha sacado un cuerpo de ventaja, en el segundo lugar por dentro viene Singe First, tercero Oro Rojo, corre a dos cuerpos y medio, por dentro Policía, por fuera está Tiklio, también más abierto corre Kifak, en el último lugar el Fisga, están tomando los últimos 700 de carrera, Kravitz adelante un cuerpo de ventaja sobre Singe First, en el tercer lugar Oro Rojo, a tres cuerpos, Policía corre cuarta, en el quinto lugar Tiklio, a seis cuerpos, por fuera Kifak, movido, en el último lugar el Fisga, están tomando los últimos 450 de carrera, por fuera Kravitz, por dentro está Singe First, están girando la última curva al centro Kravitz, cuerpo y medio de ventaja, Singe First en el segundo lugar por dentro, tercera Policía, en el cuarto lugar Tiklio, luego Oro Rojo, faltan 200, se defiende Kravitz, dos cuerpos de ventaja, en el segundo lugar Singe First, tercera Policía, último 100, Kravitz, con tres, con cuatro cuerpos de ventaja, segundo Tiklio, Kravitz, va a ganar la quinta carrera, enseguida Tiklio, Singe First, Policía, el Fisga, Oro Rojo, Kifak, y así llegaron.